Música Me parece que las damas con el proyecto que presentaron en el club para homenajear a la mujer y bueno, nosotras no podíamos quedarnos atrás y las apoyamos, las acompañamos hoy y los 365 días del año que creo que es el día nuestro Bueno, aparte dando su granito de arena a cada una en el club están en un grupo de jóvenes que está colaborando con el club y qué te parece este tipo de actividad donde salen un poco del club y también se juntan con la sociedad Sí, está bueno, aparte del hecho de que nos juntamos con la Comisión de las Mujeres de las Damas y que así mezclamos un poco todo para no estar únicamente nosotros y hacer cosas que no sean únicamente para el club sino para toda la comunidad, para todas las parejas Y aprovechando un poco lo que tienen las damas que hace años que están en esto de estar junto a Argentino, sumándose y usted aprendiendo un poco también Sí, seguro, vamos imitando un poco lo que hacen, nos falta mucho pero bueno, de a poco vamos sumando cosas, nos acercamos al club también queremos que se acerquen más gente, creo que la juventud también tiene una oportunidad entonces bueno, tratamos de ir sumando y a ellas imitarla en lo que podemos, nada más, está bien Las puertas están abiertas para todos, entonces por ahí está bueno unirse y que seamos más para seguir colaborando y bueno, creo que a ellas se les ocurrió esto a mí sinceramente no se me hubiese ocurrido agasajar y homenajear esta fecha tan importante pero bueno, acá estamos apoyándolas como siempre ¡Gracias!